A mí de pequeña me gustaba mucho jugar al baloncesto y me apunté a baloncesto y mis hermanos le decían a mi madre, pero cómo la dejas ir a baloncesto, si va a ser una machola. Y realmente a mí era lo que me gustaba, entonces no es una cosa de chico o de chica o el ballet, mi hermano iba a ballet y de repente cuando se enteraron sus amigos fue un drama de Denise cuando era pequeña hacía ballet. Y que hagan lo que quieran, que hagan lo que les guste, da igual que sean niños o niñas. Debido a mi trabajo como modelo voy a muchos castings donde buscan un tipo de cuerpo muy determinado, entonces he escuchado a lo largo de mi vida muchas cosas como no eres lo suficientemente alta, siendo tan bajita deberías estar más delgada, es que no tiene mucho pecho, no te han engordado un poco las caderas en el último mes y no es bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!